It's love my nigga, yo, escape Cuando llego a casa no quiero discutir Todo lo que quiero es relajarme y fluir Cuando llego a casa no quiero discutir Todo lo que quiero es relajarme y fluir Sentarme a la vera de los míos con todos sus líos Comparto movidas, momentos vividos Líos con las días y una copa fría Líos con vecinos, yo quiero escapar Hoy quedo con Mary, tenemos que hablar A relajar todas las tensiones que regala la vida Vida interesante, poco divertida Muy cortas las noches, pa' tan largos días Al menos en casa tengo buena compañía Cuando llego a casa no quiero discutir Todo lo que quiero es relajarme y fluir Cuando llego a casa no quiero discutir Todo lo que quiero es relajarme y fluir Quiero correr lejos de aquí, escapar de aquí, ponerle fin, fin y quitar mi vida Como un film vivo 17-7, el resto son horas de insomnio De vivir mis sueños, de vivir mis años Y no quiero un requiem por mí, yo solo quiero vivir bien y fin Las cosas son así, a mí me regalaban bicis Y otros tenían que currar de gratis Ahora pedaleamos juntos en un beat así Ahora pedaleamos juntos en un beat así Valora ese trozo de pan, mi mayor fan es mi fan Mi mayor plan es mi fan, por él aprendí a fluir Y yo valoro a mis padres deseando verlo en los puentes Aquí no hay cambio de planes, acostumbrado a ir de frente Siempre un echado pa'lante, poniendo por delante a mi gente Con JPC, ya no sé ni las veces Ya no sé ni las veces Quiero escuchar Cuando llego a casa no quiero discutir Todo lo que quiero es relajarme y fluir Cuando llego a casa no quiero discutir Todo lo que quiero es relajarme y fluir Cuando llego a casa no quiero discutir Todo lo que quiero es relajarme y fluir Cuando llego a casa no quiero discutir No quiero discutir Todo lo que quiero es relajarme y fluir Oh yeah Oh yeah Gracias por ver el video.